A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matimal a Alexis Ravello, autor de Los nombres prestados, premio de novela Café Gijón 2021. Alexis, buenos días, lo primero. Muy buenos días, Miguel. Bueno, vamos a abrir el coco, como dice la camiseta, ¿no?, a través de esta interesantísima novela. Un thriller psicológico con dos protagonistas que ustedes definen como verdugos insomnes. Explíquemelo. Sí, de hecho la novela se podría haber llamado perfectamente el verdugo insomne. No podemos destripar demasiado, decía Andréu Martín, un maestro del género, que es una absoluta desgracia, que no podemos hablar del todo de los argumentos de las novelas negras, ¿no? Pero básicamente se trata de personajes que se han ido persiguiendo y se han encontrado en un sitio olvidado de la geografía y que ambos dos vienen huyendo de sí mismos, en realidad. Los dos han causado mucho dolor a través de la violencia, de la violencia política en concreto, y los dos están intentando redimirse de todo ese mal que han hecho. Todo se desarrolla en una localidad que se llama Nido Cuervo. Es un nido de cuervos, no creo que sea casualidad este nombre, ¿no? No, no, y además está a las afueras de un lugar que yo creé hace años para otra novela, que el sitio se llama San Expósito, ¿no? Le puse así porque, bueno, todos en el pueblo eran unos bastardos, digamos, ¿no? De alguna manera, claro, uno utiliza siempre el, digamos, lo más oscuro, ¿no? Esa excepción en el orden que se supone que es la violencia y a veces no la violencia física, incluso la verbal o la violencia gestual, ¿no? Para hablar de eso que normalmente la ideología, el bien pensar nos oculta, ¿no? No vemos a primera vista, ¿no? Los novelistas, además de mi corte, ¿no? Del corte negro criminal, digamos que utilizamos esas excepciones, por eso intentamos llevarnos nuestras historias a sitios, pues, oscuros, ambientes, digamos, extraños, ¿no? Y aquí la toponimia, pues, lo ayuda a uno a establecer esa alegoría, ¿no? Que intento montar en esta novela, ¿no? Bueno, le confieso que no he podido leer todavía la novela, pero que tengo muchas ganas y, entre otras cosas, he usado Google para ver si Nido Cuervo existía y es curioso porque, no sé si usted lo sabe, pero en La Rioja hay un refugio de montaña, creo que se llama algo así, Nido Cuervo. Efectivamente, bueno, y hay un sitio, me va a permitir que nombre a mi isla, ¿no? En mi isla hay un sitio, se llama Galder, ¿no? Una ciudad y tiene un barrio que se llama Nido Cuervo, ¿no? Que está en las afueras de la ciudad. En este caso, en la novela, Nido Cuervo viene a ser un pago, ¿no? Un lugar, ¿no? Un pueblo, o sea, que puede estar más cerca del de La Rioja. No me extrañaría que hubiera más de un Nido Cuervo por ahí, igual que Estados Unidos está lleno de Springfields, ¿no? Sí, sí, bueno, decía usted que el nombre no era casualidad, pero al hilo de lo que comenta también, ¿no? ¿Cómo marca, ¿no? Nuestra vida luego al escribir, en su caso, en el caso de los escritores, ¿no? Nido Cuervo, un barrio de una ciudad, de una isla de Canarias, ¿no? Esa contaminación de toda nuestra vida aparece en todas sus novelas también. Claro, uno no es impermeable, ¿no? A uno lo va influyendo todo. Te influyen sobre todo los libros que has leído, los sitios donde has vivido, dónde se te educó la mirada, ¿no? Hace poco hablando con alguien sobre esta novela, esta novela no transcurre en Canarias, ¿no? Transcurre en un territorio inventado. Sin embargo, alguien la leyó y me decía, pero es una isla, ¿verdad? Claro, uno tiende a crear territorios que se parecen a los sitios donde se les educó la mirada, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo soy isleño y eso me va influyendo, igual que me influyen un montón de cosas que me han ido pasando en la vida. En mi caso, además, yo no provengo del ámbito académico, yo procedo de una familia humilde, pude estudiar de mala manera mientras trabajaba como camarero en ambientes nocturnos, ¿no? Donde también me lo pasé muy bien. Y bueno, todo eso, de alguna manera, va influyendo en lo que haces, ¿no? Todo te va marcando en la vida, ¿no? Sí, Alexis, decía usted, ¿no? Que se había inventado un escenario, pero ¿es un escenario inventado dentro de una España, digamos, real? ¿Hay algún paralelismo histórico, ¿no? Sí, claro, es un escenario inventado, pero en la España de los años 80. De hecho, el libro se hable con la advertencia de que esta historia transcurre en San Espósito y Nido Cuervo, lugares inventados en un país que sí existe. De alguna manera, en esta novela yo quería hablar de cosas que nos habían pasado y que nos están pasando, ¿no? España tiene una deuda pendiente con cómo cerrar las heridas de muchos años de violencia política. No solo la violencia terrorista, sino el terrorismo de Estado que habíamos sufrido antes del fin de la dictadura, ¿no? Tenemos que cerrar esas heridas, pero es un proceso muy complicado. La relación entre víctima y verdugo siempre va a ser complicada y de alguna manera para llegar a la reconciliación hay que pasar por la verdad, ¿no? Digamos que el camino de la redención es un camino de sufrimiento también, ¿no? De mirarse uno mismo, ¿no? Ver qué ha hecho mal, ver el dolor que ha causado. Encontrar en el adversario, por mucho que duela, a un ser humano, ¿no? Y ver cómo ha llegado ese ser humano a ejercer la violencia también, ¿no? Esta novela en el fondo trata sobre eso, ¿no? Sobre las condiciones de posibilidad de que de una vez por todas unos y otros aprendamos a construir una sociedad mejor, ¿no? Desde ese punto de vista podría ser un libro incluso ingenuo, ¿no? Y alguien me podría llamar buenista, ¿no? Pero bueno, a mí no me importa que me llamen buenista, yo lo prefiero, la verdad, que me llamen malote, ¿no? Bueno, igual hace falta más buenistas que malotes también, ¿no? Y quería preguntarle... Sí, igual sí. Quería yo preguntarle, porque usted hablaba del final de la época de la dictadura, del franquismo, de los principios de la transición y del actual periodo democrático, ¿no? La violencia política. ¿Hoy hay violencia política? Al leer su novela, ¿vamos a identificar algo? Es posible que identifiquemos actitudes. Esta novela, de alguna manera, fíjense, se empezó a escribir hace muchos años, ¿no? Y además, con otro propósito, surgió de una exposición canina, ¿no? Al volver de una exposición canina entendí, digo, bueno, me surgió un asunto con el que trabajar y es el asunto con el que se abre el libro, pero a medida que él iba escribiendo, en el país iban ocurriendo cosas, ¿no? Se nos iban cayendo muchas máscaras sobre cómo habíamos visto nuestra transición, se iba acabando el bipartidismo, iban surgiendo movimientos extremistas en el país, ¿no? Y de alguna manera a mí me daba mucho miedo cómo se iba polarizando la vida pública española, ¿no? Cómo de alguna manera se volvía a esa manera de ver las dos España y a no reconocer a un ser humano en el adversario político, ¿no? Y si bien, bueno, todavía la cosa tiene unos cauces, digamos, razonables, ¿no? Me da mucho miedo toda la violencia que pueda brotar de esos discursos, ¿no? Y además vuelven a surgir discursos que pensábamos que ya teníamos absolutamente olvidados, ¿no? Discursos de odio, de xenofobia, de, no sé, de denigración del diferente, ¿no? A mí esos discursos me preocupan mucho y me preocupa cómo están polarizando de alguna manera la vida política, ¿no? Entonces todo eso fue impregnando el libro que aunque transcurran los ochenta, en el fondo habla de cosas que podemos tener muy cerca otra vez, ¿no? O que pueden volver si no tenemos mucho cuidado, ¿no? Bueno, si es que tienen hasta un excomisario dentro de la novela y esto está muy de actualidad. Claro, sí, sí, un excomisario y no de los buenos, ¿no? Incluso, bueno, y el que está de actualidad es fruto de la transición, pero el excomisario que aparece en la novela es fruto del franquismo, ¿no? Un antiguo comisario de la política social, ¿no? De triste memoria, ¿no? O sea que por ahí aparece, pero hasta ese, hasta ese es un ser humano también, ¿no? Y puede cambiar, ¿no? Esa es la, esa idea buenista, ¿no? Que digo yo que aparece en esta novela, ¿no? Alexis, no nos destripe nada. Que el que quiera se compre el libro y lo lea, como tendré que, tendré que hacer yo también. Sí, sí. Claro, es que hay que, hay que, hay que vender el libro, porque... Sí, sí, es que la, claro, uno no se va dando cuenta y va destripando el libro sin darse cuenta. No, 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 por supuesto. Tremendo, ¿no? Mira, miren, este ejercicio de contención que le pido, yo no sé si lo tuvo que hacer usted también a la hora de escribir, ¿no? Porque dice, es un lugar ficticio, pero en un país real. ¿Tuvo que contenerse para evitar a lo mejor coincidencias o errores? No sé, que alguien diga, uy, esto no es verdad, o cosas así. Claro, eso, eso ocurre siempre. Yo he tenido una suerte y una desgracia, ¿no? Y es que mis novelas siempre se han leído como muy apegadas a la realidad, ¿no? Siempre se leen en, digamos, son Romana Clef, ¿no? Se leen en clave, ¿no? Y, claro, uno intenta reflexionar sobre actitudes, sobre formas de comportarse, especialmente de los poderosos, ¿no? De algunas figuras públicas muy poderosas y, claro, no puede evitar que el lector acabe identificando esas actitudes de las que uno habla con las actitudes de determinadas personas, ¿no? Es absolutamente inevitable, ¿no? Entonces, siempre tengo que escribir teniendo muchísimo cuidado porque una cosa que usted no sabrá es que los escritores somos muy pobres. No tenemos dinero para abogados, ¿no? Entonces, te pasas la vida intentando no coincidir con referencias a personas reales, ¿no? Pero al final es inevitable. Piensas en las actitudes más cercanas que ejemplifican pasiones humanas y conductas humanas universales, que es el tema sobre el que hablamos, ¿no? Y como tiras de tus referentes más cercanos o de las actitudes más cercanas, pues al final es inevitable eso. Siempre intento ir con mucho cuidado, en este caso más, además, porque quería que esta novela se leyera más en clava alegórica y que generar un debate, ¿no? Más que generar una agresión ideológica, digamos, a nadie, ¿no? Lo que pretendo con esta novela es lo que pretendo con todas, ¿no? Que el lector se pase un fin de semana conmigo, que coja la novela y no la pueda soltar, pero que luego se siente incómodo con la realidad, se haga preguntas sobre ella, se haga las mismas preguntas que me hago yo. Estamos hablando todo el rato de dos personajes, ¿no? Dos personajes principales, pero hay un tercero, Abel, que yo sin haber leído la novela me da la sensación que es el que nos va a endulzar un poco este camino, quizás, o enternecer, si lo prefieres. Claro, claro, claro. Hay dos personajes para mí básicos en la novela. Además, es de quienes surge la idea de la novela, ¿no? Que son Abel y Rocco, ¿no? Un perro, ¿no? Esta novela, a mí la idea me surgió después de asistir a una feria canina y hablar con unos chicos que tenían una empresa que tenía un trabajo muy bonito, pues, se dedicaban a adiestrar a perros para asistir en terapias a chicos y chicas que tenían trastornos que implicaban problemas de habilidades sociales, ¿no? Trastornos del aspecto autista, Asperger, etcétera, ¿no? Y utilizaban a los perros para estas terapias, ¿no? Y se me ocurrió que la novela podía surgir de ahí, ¿no? Un chico que tiene problemas de habilidades sociales y se encuentra con un perro, ¿no? Entonces, la novela fue la primera idea para la novela y, curiosamente, ha terminado siendo el primer momento, la primera imagen de la cual surge todo esto, ¿no? Y, en realidad, la novela gira en torno a estos dos personajes. Son, para mí, en mi cabeza, ¿no? Cuando la creaba, ¿no? Los otros dos personajes son quienes es Tomás Laguna y Marta Ferrer, ¿no? Los que se supone que son los protagonistas del libro. Giran en torno a estos dos, ¿no? A Rocco y Abel, ¿no? Que para mí representan la inocencia, la pureza, ¿no? El poder hacerte amigo de alguien sin saber nada de él, ¿no? Simplemente porque el ser humano y los animales, ¿no? También tenemos esa conexión que es directamente emocional, no es nada intelectual, pero que nos puede hacer sentir simpatía y sentir cariño y amor, ¿no? Por los demás, ¿no? A partir de ellos es de... A partir de lo cual surge toda la anécdota de este libro. Si estos dos personajes no se hubieran encontrado como se encuentran en la primera página de este libro, ¿no? En medio de un monte, probablemente esta historia no habría podido tener lugar, ¿no? Ya empezamos desde a lanzarse y ya me veía yo obligado a frenarle que nos iba a contar otra vez toda la novela. Aguántese y... No, no, no pasó de la primera página. Bueno, bueno, bueno. Pero ni eso, ni eso hay que contar. La última pregunta. ¿Ya le han llamado para la serie de televisión y sacarle de pobre? Todavía no. Pero bueno, no hay prisa. Lo cierto es que yo no soy de los que escriben pensando en si me adaptarán o no me adaptarán. Y de hecho me han adaptado. Hay alguna novela mía que tiene peli y tal, pero soy de los que piensan que la literatura es literatura y lo demás es lo demás, ¿no? Mi trabajo es la palabra, ¿no? Encontrar buenas historias, contarlas de la mejor manera posible utilizando única y exclusivamente el lenguaje, ¿no? Oiga, que me llaman para una serie y me solucionan un verano, pues fantástico. Pues Alexis Ravelo, autor de Los nombres prestados, premio de novela Café Gijón de 2021 desde Asturias, desde Gijón. Enhorabuena por esta novela que leeremos y no sé si seremos capaces de leerla sin acento canario. Muchas gracias, nos ha abierto el coco. Bueno...